¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jajaja Este cómo anda? ¿Sí? Con confianza Ok Truje papá Ahí ya se ha portado más Esa es la queja y hay que obrar Para que no vuelva a pasar Que se le ocurra dibujar Cuando se le empiece a dictar En casa se le castigó Después de la tarea No hay juegos hoy Pero la madre en comisión Le pone la televisión La risa prefiere el balcón En la casa hay un laberinto De niños que juegan Abajo la espera es carito Un pisolerito Faltariza para empezar la guerra Hay que arreglar esta canción Creo que perdió su dirección En realidad lo que pasó La niña oyó revolución Y entonces dibujaba un sol Ruje papá A Isa se ha cortado mal Esa es la queja y hay que obrar Para que no vuelva a pasar Que se le ocurra dibujar Cuando se le empiece a dictar En casa se le castigó En casa se le castigó Después de la tarea No hay juegos hoy Pero la madre en comisión Le pone la televisión Cuando a Isa prefiere el balcón En la casa hay un laberinto De niños que juegan Abajo la espera es carito Un pisolerito Faltariza para empezar la guerra Hay que arreglar esta canción Creo que perdió su dirección En la casa hay un laberinto De niños que juegan Abajo la espera es carito Un pisolerito Faltariza para empezar la guerra En la casa hay un laberinto De niños que juegan Abajo la espera es carito Un pisolerito Faltariza para empezar la guerra En la casa hay un laberinto De niños que juegan Abajo la espera es carito Un pisolerito Faltariza para empezar la guerra ¡Vivo! 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 ¡Vivo!